Bueno, buenos días. Bienvenido al webinario online, ciclo de jornada Brexit, seminario de sector construcción e inmobiliario ante el Brexit. Agradecer a todos los asistentes y a los ponentes que esta mañana nos dediquen su tiempo a hablarnos sobre el Brexit. Esta sesión se va a grabar y todas aquellas personas que no quieran salir, por favor, que apaguen las cámaras o que salgan del webinario. Este seminario webinario se grabará, se colgará en Extenda TV y en los medios, solamente en los medios de Extenda. Para cualquier duda, cualquier consulta, nos tienen a su disposición en info.extenda.es. Desde Extenda, hemos apostado por una información fiable sobre el Brexit y toda la información que puedan precisar para el Brexit. La tienen desde nuestra oficina en el Brexit, nuestra oficina en el Reino Unido y en la oficina que tenemos en Algeciras y de la ITI y oficina de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía en Cádiz. Para cualquier cosa, Extenda, estamos a su entera disposición del Departamento de Información. Solucionamos las dudas puntuales que pueda tener una empresa y, para aspectos legales con mayor profundidad, disponemos de un programa de asesoramiento jurídico que pueden usar las empresas. Con el Brexit también se está usando un programa que tenemos en Extenda, el Logístico y Transporte Internacional, que pueden usar para solucionar sus dudas en el ámbito del tránsito internacional. Insisto, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier necesidad que puedan tener en el ámbito del Brexit, tenemos el correo brexit.extenda.es e info.extenda.es. En el webinario de hoy nos vamos a centrar en un sector que podría ser novedoso, pero no es un producto, es un servicio que se ofrece a las empresas, a empresas extranjeras, a las empresas andaluzas, pero además es un servicio que se ofrece a las personas, como es el sector inmobiliario, la captación de inversiones, la captación de aquellas personas, empresas que quieran invertir en Andalucía a lo largo y ancho de toda la costa del Sol. Antes estábamos hablando de las distintas nacionalidades que están llegando a Andalucía para incorporarse, para comprar propiedades, para invertir o incluso para estar. Nos van a hablar hoy desde distintos especialistas, como son el Departamento Procesal de BAMS Abogados, abogados especialistas en el sector inmobiliario y también desde la Junta de Promotores de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, especialistas que son del sector inmobiliario, del sector promotor y de todas aquellas inversiones que vienen a Andalucía, que son bienvenidas por el desarrollo territorial. Desde Tenda apoyamos todo este tipo de acciones y nos gustaría que todos ustedes tengan la información de qué está ocurriendo con el Reino Unido, con los inversores del Reino Unido, qué está ocurriendo con el Brexit. Y para ello le paso la palabra a Jesús Areñano, que es el responsable de nuestra oficina del Brexit en la línea, que nos va a poner un poco en antecedentes. Gracias y buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por la participación y la asistencia y la colaboración en este nuevo seminario. Concretamente, estamos aquí todos reunidos, ya que el interés nuestro es el mercado británico. Como bien sabemos, desde el 2016 se comienza el proceso oficial de desconexión del Reino Unido de la Unión Europea, siendo la primera vez que se va a articular el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, un tratado que se hizo para integrar a todos los distintos países y Estados que quieran ser parte de esta unión de integración económica y de corte actualmente también político. La situación actual en la que nos encontramos, estamos en un momento nuevamente de cambio. Debido al Brexit han caído tres ejecutivos en Downing Street, pasando de David Cameron, pasando a Theresa May, actualmente el primer ministro saliente Boris Johnson. Por lo tanto, es un tema que todavía está hecha al candente. Esto es un proceso que, lógicamente, no se puede culminar de la forma más rápida posible. Está haciendo caer y tambalear los sistemas políticos del Reino Unido y de la Gran Bretaña y de Randa del Norte. Por lo tanto, actualmente nos encontramos en una situación un poco confusa. Bien, es cierto que hasta la fecha todo lo que tenemos es un acuerdo comercial que ha ido consolidando las relaciones comerciales entre el bloque de la Unión Europea y el bloque del mercado británico, excluyendo, lógicamente, dando un trato distinto a Irlanda del Norte. Por concretar un poco, actualmente nos encontramos en una situación nuevamente de cambio político. No sabemos a qué giro van a derivar las políticas ejecutivas de Downing Street. Como todos sabemos ya, el Reino Unido es un país soberano y él mismo va a establecerse, lógicamente, sus reglas de juego y su derecho a la hora de legislar sus relaciones internacionales. Siempre se va aguardando, lógicamente, el acuerdo que medio. Nosotros, desde la Oficina de Atención Ciudadana y Empresarial del Brexit, la línea de la concepción, lo que estamos haciendo es siendo catalizadores, filtradores y exponiendo toda la información y todas las consultas que se derivan en el día a día de las distintas transacciones comerciales que tienen las empresas y, lógicamente, también los inversores. Por eso mismo, os hemos dejado facilitados los datos de la oficina en el chat de la reunión, que quedamos a vuestra entera disposición para cualquier tipo de consulta que os genere, o bien ya sea una consulta puntual en una transacción comercial que hagáis con este mercado o bien cualquier tipo de inquietud. También vamos haciendo notas técnicas que se van publicando en el área de la página de Extenda, en el área del Brexit, para que esté totalmente informado y actualizado de cómo está funcionando el sector. También, para finalizar, lo que siempre me gusta resaltar es que se tenga prudencia a la hora de manejar la información sobre el tema del Brexit. Esto es un tema cambiante y mi experiencia que llevo en la oficina, que lleva desde el 2020, ha ido cambiando todo. Por eso siempre ruego que estéis informados, que uséis los servicios de Extenda que tenemos especializados en este sector, porque vamos siempre analizando y vamos actualizando toda la información. Entonces, eso siempre lo recalco. Mucho cuidado de dónde se saca la información y sobre todo las fechas de actualización, ya que desde el 2020 hemos ido asistiendo a un cambio continuado de todos los requerimientos legales que tiene el Reino Unido a la hora de hacer una transacción con ellos. Yo, por mi parte, quedamos a vuestra entera disposición desde la Oficina Empresarial de Brexit y Ciudadanos de la línea de la Concepción para todas aquellas consultas que os requieren, o bien por el interés que necesitéis, a la hora de poder contactar con nosotros. Yo, por mi parte, paso la palabra a los ponentes, que son los protagonistas de este seminario, que espero que sea bastante fructífero para todos. Cualquier tipo de consulta, al final de las intervenciones, habrá un tiempo para que puedan ser extrapoladas. También no nos importa que me la derivéis al correo de brexit.exe.es y nosotros también se haremos llegar a los ponentes. Sin más dilaciones, paso la palabra a los ponentes para que puedan empezar con su intervención. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias, Jesús. Buenos días. Tiene la palabra Pablo Sánchez Ruiz, de BAMSA Abogados. Gracias. En primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias a Jesús y a Jorge por invitarnos a participar en estas ponencias. Y muchas gracias a todo el equipo de Extenda. Nosotros hemos centrado un poco, porque es el objeto de nuestro día a día, digamos, de nuestro sector profesional, hemos centrado nuestra ponencia en la inversión del ciudadano, digamos, del ciudadano británico en el producto inmobiliario aquí en la zona de, bueno, en Andamcia. ¿Vale? Entonces, vemos, queremos entrar un poco a definir cómo sería la perspectiva jurídica, ¿no? La situación en la que se encuentra ese ciudadano. Como bien hablábamos antes de la ponencia con Jorge, es cierto que se ha producido cierta espantada, ¿no? De británicos que tenían sus inmuebles en España y que han visto que de buenas a primeras, si quieren disfrutarlo más de 90 días, tienen que sacarse un permiso de residencia porque no eran, no tenían la, no eran beneficiarios de la tarjeta familiar, de ciudadanos de la UD, de la Unión Europea y, por lo que, en consecuencia, han visto que tenían que empezar a tramitar su permiso, ¿vale? Antes del 1 de enero del 2021. Entonces, nosotros, desde nuestro despacho, lo que hemos, para gastar a ese cliente británico, lo que hemos hecho a ese nuevo cliente, porque el que ya estaba y el que adquirió antes de la aprobación de la ley de la 4 de 2013, 14 de 2013, fomento al emprendimiento y que se aprobó la Golden Visa, lo que hemos hecho para ese nuevo cliente es eso, es decir, fomentar la adquisición de la Golden Visa como medio para atraer esa inversión inmobiliaria en nuestra ciudad. ¿Qué pasa? Que realmente excluyen, es decir, esta Golden Visa es para inversiones, la pueden optar a obtener la misma, que ahora explicaremos el funcionamiento, los requisitos y demás, a aquellos ciudadanos, en este caso británicos, extranjeros, de países terceros, ajenos a la Unión Europea, que inviertan en un producto inmobiliario de más de 500.000 euros. Entonces, claro, nos excluye un poco a todos aquellos que, con un nivel adquisitivo medio, no pueden alcanzar ese tipo de producto. ¿Vale? Entonces, pues eso, nosotros queríamos hablar un poco del procedimiento para la obtención de la Golden Visa, porque creemos que puede ser el principal modo que tenemos de atraer inversión británica a nuestras zonas en productos inmobiliarios, ¿vale? Y yo voy a pasar un poco, me gustaría un poco hablaros, pues, de los tipos de inversión que se contemplan para poder obtener esas residencias por inversión. Y, bueno, los requisitos y un poco, pues, todo cómo funciona, ¿no? Porque es bastante simple y bastante más ágil que cualquier otro permiso de autorización de residencia establecida en la ley de extranjería, ¿vale? Entonces, nosotros, como decía, lo que hacemos siempre es una campaña para captar a ese cliente y la idea principal, pues, bueno, venderle que con la adquisición de ese producto inmobiliario, de ese activo, pues, va a poder venir a España sin necesidad de estar, permanecer un tiempo concreto en nuestro país, sino con una visita al año le basta y puede disfrutar de todos los beneficios que ello implica, ¿no? Entonces, los requisitos son fáciles, es decir, para obtener una, lo que se viene a denominar una Golden Visa, que es una residencia para inversores. O sea, requiere que sean extranjeros, en este caso británicos, ¿sabes? Ajenos a la Unión Europea, mayores de 18 años, y que no resida legalmente en España. Y luego lo que se le... La inversión que dan de realizar son varias. Se establece inversiones inmobiliarias y mobiliarias también, ¿no? Inversiones en fondos de inversión españoles, inversiones en depósitos de bancos españoles, inversiones en participación en sociedad española, pero lo que me interesa es la inversión inmobiliaria. Entonces, lo que se requiere es que el británico haga una inversión en un inmueble en España de más de 500.000 euros, ¿vale? Es, realmente, es bastante sencillo. Es decir, primero se tiene que solicitar, evidentemente, el desado de residentes por inversión, ¿vale?, que tiene una duración de un año, que se solicita en el consulado embajada española, en el consulado español en Reino Unido. Y no hay que aportar mucha documentación con el pasaporte certificado de penales, acreditando que los cinco años anteriores no se ha cometido delitos tipificados en el ordenamiento jurídico español, acreditando la vigencia de un seguro médico privado, autorizado en España, y recursos económicos, recursos económicos, que son cuatro veces el IPREM, en lo que se exige. Una vez el periodo de resolución es 10 días, ¿vale?, con lo cual es bastante ágil, como se decía, y una vez obtenido esa autorización de…, perdón, ese visado de residencia con vigencia de un año, se puede pasar a solicitar la autorización de residencia, ¿vale? ¿Cómo se acredita esa inversión? Es decir, aparte de los requisitos generales de lo que hemos hablado, hay que acreditar la inversión en España, pues bastante fácil, con un certificado de dominio y carga de registro de las propiedades, con la escritura acreditando las compras, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ese visado de residencia por inversión, y antes, bueno, puede ser incluso en los 90 días posteriores a su caducidad, que tiene un año, se solicita la autorización de residencia por inversión, que lo único que requiere es que se mantengan los requisitos, ¿vale? Es decir, es lo único que le pide a los ciudadanos que mantenga esos requisitos, que se vuelva a aportar un certificado de dominio y carga, probando la titularidad del inmueble que se adquirió, y, bueno, que se cumple, que se sigue vigente el seguro, que se mantienen los recursos económicos, que son el 400% del IPREM, y se obtiene esa autorización de residencia por dos años, ¿vale? Por dos años, que además son programables cada cinco años. Es decir, y esta autorización, la ventaja que tiene, como decíamos, es que no requiere que se esté en territorio español, que se visite territorio español una vez al año, tenemos suficientes. Además, otra de las ventajas es que es extensible a los cónyuges o a personas con idéntica relación de afinidad, a los hijos menores de edad y a los mayores de edad no emancipados, así como los ascendientes dependientes. Es una ventaja bastante importante. Y el tiempo de resolución de la autorización, hemos dicho que para el visado, era 10 días, la autorización es de 20 días. Es decir, el silencio es positivo, lo cual hace que sea mucho más ágil que cualquier otro permiso. ¿Cuál es el inconveniente, como hablamos? El inconveniente es que requiere una inversión de 500.000 euros. 500.000 euros, digamos, libres de cualquier carga. Es decir, no vale que compremos la vivienda con un valor de 500.000 euros y la financiemos con una hipoteca por 200 de principal. Es decir, 500.000 euros libres de carga y impuestos excluidos. No podemos computar los impuestos. Entonces, una vez obtenido, la verdad que, como decimos, es bastante conveniente porque autoriza para residir y trabajar en España. Normalmente no es el caso que se produce. ¿Vale? Es decir, normalmente no es la situación que se produce porque no se... El británico que obtiene la Golden Visa no viene a desempeñar una actividad profesional, normalmente, por lo menos en nuestra zona. Pero autoriza para residir y trabajar. Y, como hemos dicho, es algo bastante ágil. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Pues, como venimos diciendo, es decir, excluye al ciudadano medio, con un poder adquisitivo medio, para calar la redundancia, que hace otro tipo de inversión, una inversión menor, que quiere comprar un inmueble en España de 200.000 euros para venir en verano y, lógicamente, no se puede acoger. ¿Vale? Entonces, ese lo expulsa un poco, digamos. Y se ha sufrido directamente las consecuencias del Brexit, como hablaba antes Jorge. Es el que se ha visto expulsado. En cualquier caso, también ha pasado con aquellos ciudadanos que compraron con anterioridad a 2013 y, lógicamente, no ha podido regularizar su situación, porque la ley entró en vigor en 2013 y es a partir de ese momento, de su entrada en vigor, cuando se puede obtener este tipo de residencia para inversores. ¿Vale? Esa es la situación un poco en la que se encuentran, digamos, los ciudadanos cuando quieren invertir en el sector inmobiliario, los ciudadanos británicos cuando quieren invertir en el sector inmobiliario en España. Otra de las consecuencias de tener un inmueble en nuestro país, yo quiero tocarla un poco, aunque no es tan... Es trascendente, pero quizás no tiene tanta repercusión, es el tema fiscal. Es decir, aquel ciudadano británico que tenga un bien inmueble en España, pues se produce lo que, digamos, Hacienda busca las rentas presuntas, ¿no? La imputación de renta por la titularidad de bienes inmuebles. Entonces, ¿qué pasa? El tipo, el tipo para un ciudadano del espacio económico europeo es del 19%. El tipo para un ciudadano británico ahora mismo es del 24%. Es decir, tener una casa en España le sale más caro a un ciudadano británico. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se calcula este impuesto muy rápido para que... Normalmente el 2% del valor catastral, ¿vale? Ahí se tiene la base imponible. Y ahí le aplicas, pues, en este caso para los británicos el 24%. Entonces, claro, le ha subido el tipo un 5%, también con el Brexit. Le ha encarecido tener una casa en España. Aunque no sea lo... Quizás no sea el motivo ese, lógicamente, el que ha producido la marcha de acciones británicas. Es más, el no poder disfrutar de su inmueble 6 meses, 7 meses aquí, como lo hacían anteriormente. Pero también es un aspecto a tener en cuenta, desde luego. Y, bueno, luego queremos concluir un poco lo que hablaba con Jorge con anterioridad al inicio y lo que también mencionaba Jesús. El Brescia ha provocado la caída de tres ejecutivos en Reino Unido. Y, bueno, quizás, aunque hay incertidumbre al respecto, debamos tener un poco de esperanza de que este nuevo ejecutivo quiera plantear algún tipo de acuerdo bilateral con la Unión Europea que permita esa libre circulación de ciudadanos y esa... que no le suponga. Porque no es solo, ya como bien decía Jorge al inicio, que comentábamos, no estamos hablando solo de que no puedas permanecer en España, que debas tener un permiso de residencia, si tenías su vivienda en el momento en que entró en vigor el Brexit, sino es que no puedes utilizar tu carnet de conducir. Entonces, debería... Yo creo que, dada la importante colonia británica que tenemos en Andalucía, especialmente... Y de españoles que hay en Reino Unido. Es decir, es especialmente interesante que se llegara a algún tipo de acuerdo Unión Europea-Reino Unido que pudiera solventar esta situación. ¿Vale? Por nuestra parte, no sé, si queréis que comentemos algo. Pablo, yo agradecerte tu ponencia. Y dejamos, si alguien quiere ir poniéndole algunas consultas, alguna duda en el chat, después se las leemos al final. Yo creo que vamos a acabar con las ponencias y después entramos en el turno de preguntas. Pues nada, tiene la palabra Ignacio Peinado, que te agradecemos también esta mañana por aquí, para que nos aporte su información sobre el sector de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga. Gracias, Ignacio. Buenos días. Y gracias, Pablo. Buenos días. Pues es un placer, gracias a Extenda y a la Junta de Andalucía por hacer participar a la asociación de Málaga de esta ponencia. Yo creo que el tema del Brexit en el sector promotor pues causó una alarma bastante grande en la que pensábamos que el cliente británico desaparecería. Y si bien es cierto que ha ido... O sea, que la actividad dice que está porcentualmente un poquito por debajo de lo que venía siendo anterior a Brexit, la realidad es que el número de unidades, el número de británicos que están comprando viviendas no ha sufrido tanto. Nosotros en los últimos años lo que hemos visto es que estamos en torno del 12-13% de británicos el peso específico que tienen sobre la compra de extranjeros. Estamos hablando que nosotros tenemos 6 millones de extranjeros residentes, de los que casi medio millón son británicos. Y luego sí que, al hilo de lo que se comentaba en la primera parte de la ponencia, ha habido un incremento muy grande en el último año de lo que serían británicos con la residencia, pasando de 6.000 a 180.000. A día de hoy, lo que es importante en el sector inmobiliario es que el británico sigue siendo el principal comprador de todos los extranjeros. Sí bien es cierto que de todo el peso de los británicos, apenas el 10% hace la compra por encima de los 500.000 euros, esos 500.000 euros libres de carga que hemos apuntado antes, con lo cual esa dificultad existe y sí que toma un peso específico a otros países más del norte de Europa que vienen a acreditar ese crecimiento. Y luego, más o menos, el 50% de las compras es de residentes y no residentes en cuanto a estos extranjeros. ¿Cómo se está comportando en el último año, a pesar de todo lo que está ocurriendo en Reino Unido? Bueno, pues ha habido un incremento del 176% de lo que sería, dentro de la vivienda nueva, el interés del británico. En la oficina de venta de todos nuestros asociados, de los promotores, sigue habiendo un interés muy grande por parte del ciudadano británico. Que no olvidemos también que, con pandemia por medio, aunque no estamos en los niveles porcentuales que tenía el ciudadano británico en las compra-ventas, sí que es importante decir que han aumentado el número de ellas. Solamente estamos en una diferencia del 4%. Con lo cual, creo que sigue siendo un mercado muy interesante para España el poder traer a británicos, con la gran dificultad, que son las estancias que ellos van a poder estar aquí. Pero la realidad es que, frente a... O sea, cuando uno sufre una barrera, ¿no? Como en este caso pueden tener los británicos, lo que tenemos que ver es cuál es su alternativa. Y sus alternativas realmente no son tan amplias cuando estamos pensando en compradores de menos de 500.000 euros. Con lo cual, creo que es un perfil al que vamos a seguir esperando en España y que los promotores deben seguir apostando por hacer vivienda y comercializarlo en ese canal. Medidas. No solo estamos pensando en nuestra competencia mayor es Portugal. El ciudadano británico ahora va a poder elegir o está eligiendo entre Portugal y entre España. Así como el francés se concentra mucho en la costa del Levante, en lo que sería el arco mediterráneo de Andalucía, la principal competencia no la tenemos dentro de España, que también, sino con el país vecino. Y sí que hay una gran diferencia que no es de la política de Brexit, sino de la regulación positiva que se hace dentro del país, en este caso España o Andalucía versus Portugal, que puede ser un elemento diferenciador importante. Por eso nosotros, desde la Asociación de Promotores, hemos invitado a las distintas Administraciones, también a la Junta de Andalucía, de que trate de revisar los tipos de impositivos que se le aplican a esos clientes o a esos compradores que podríamos denominar residentes no habituales y para los que Portugal tiene una tarifa plana, además de la exención del impuesto de patrimonio. Con lo cual, nosotros desde la Asociación, invitar a la Junta de Andalucía a esa revisión de la subversión del impuesto de patrimonio, que creemos que haría aumentar el nivel de compra-venta que podrían hacer los ciudadanos británicos en nuestro país y, concretamente, en la costa de Andalucía. Pero, en conclusión, diría que, a pesar de las dificultades, el cliente británico apuesta por España y que los números no se han visto con un impacto negativo. Si no se ha tenido alguna pregunta, después encantado de poder atenderla y abordarla. El micrófono ha apagado, perdón. Muchas gracias, Ignacio. Yo no sé si los asistentes alguno tienen alguna pregunta, alguna directa hacia los ponentes, que yo creo que es interesante el haber conocido cuáles son las condiciones en las que los extranjeros pueden comprar vivienda en Andalucía, y, en este caso, los ingleses, y después cuál es la situación del sector y cómo se está viviendo la situación, tanto a Pablo como a Ignacio. ¿Alguna pregunta que tengamos? Bueno, si alguien la va, se puede poner por el chat o se puede decir por el micrófono, como queráis la pregunta. Yo sí tengo una pregunta para ambos. Es decir, si una persona quiere comprar una vivienda en Andalucía, ¿cuál es el proceso que ha de seguir? Una persona extranjera del Reino Unido, bueno, lo demás sabemos todo ya, lo sufrimos, ¿no? Ve al banco a ver primero si te da dinero, ¿no? Venga, ¿cuál es el proceso que tendría que seguir un extranjero para comprar una vivienda aquí en Andalucía? O sea, una persona del Reino Unido quiere venir, quiere comprar una vivienda, ¿qué tiene que hacer? O sea, porque a lo mejor o es sencillo o no es sencillo, tiene que ser uno o tiene que tener alguna situación previa. Bueno, realmente, si me permite Ignacio, empiezo yo, que seguramente tenga que intervenir también. El procedimiento no es difícil, no es difícil, es decir, un acompramiento de vivienda en España, normalmente nosotros como operamos, pues lo primero que hacemos es, normalmente se firma Ignacio, se lo puede decir, con promotor o con vendedor, de segunda residencia, de segunda remisión, pues es lo que se firma el contrato de reserva, se realiza el primer pago, normalmente por el cliente británico, habitualmente de su cuenta, es renomido incluso a nuestra cuenta de clientes, como abogados de ellos, una vez que le hemos hecho el blanqueo de capital, el expediente de blanqueo, y luego lo que conseguimos NIE, si el cliente está aquí bien, si no, pues vamos, lo acompañamos, poder testimoniar su pasaporte, conseguimos su NIE, abrimos su cuenta bancaria, con cualquier entidad bancaria, siempre van a pedir, pues bueno, utilificación de sus ingresos en Reino Unido, y demás, declaraciones de impuestos allí, y luego una vez obtenido NIE, obtenido, firmado contrato de reserva, con cuenta abierta, procedemos a firmar el contrato privado de compra-venta, con la promotora, y con el pago del 30%, o del 10 o del 20, según se acuerde, y luego vamos a escritura pública, una vez que tenemos, estamos en posesión de ese título de propiedad, sería cuando nosotros, si es superior a 500.000 euros el valor de adquisición, cuando nosotros ya solicitamos la golden visa, como hemos comentado antes, con el procedimiento que hemos comentado anteriormente. Estos serían los pasos, digamos, primero firma reserva, obtención de NIE, apertura de cuenta, vamos a contrato privado, y luego escritura pública, obtención de golden visa, si es elegible para la golden visa, ese sería nuestro... Hay una serie de problemáticas que se están encontrando los ingleses, sobre todo por el lado que yo conozco, es que el tema de las comisiones bancarias, yo tengo un ingreso para una reserva, y la comisión es espectacular. Antes se encontraban que más o menos las transferencias dentro de la Unión Europea, o no había, que había bancos que no te cobraban comisión, pero ahora es con el Reino Unido, yo no sé, todo lo que no han cobrado en estos años lo están cobrando ahora. O sea, las comisiones también son parte de esa desmotivación, y si oye, que hubiese una inversión de 200.000, y la comisión solamente de la reserva ya empieza a ser alta. Sí, 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 es cierto. Es decir, al final la comisión siempre asusta y echa un poco para atrás, porque tienes que contar con un porcentaje encima del precio, que vas a pagar, si al final vas a realizar tres pagos, vas a sacar cheques, pues al final se te va ahí, pues te digo yo, en un 1% del precio, lo tienes que añadir. Y verdaderamente asusta. Nosotros operamos mucho, una vez que hemos pasado al blanqueo de los clientes, pues utilizamos mucho nuestra cuenta de clientes hasta el estadio final, digamos, hasta la firma de la escritura, para facilitarle eso y para ahorrarle eso. Lógicamente, pues hay que ser exhaustivos con el blanqueo, pedir toda la documentación fiscal que acredite ingresos del cliente y que esto no tiene una procedencia lícita, pero muchas veces, pues ofrecemos esa posibilidad para traerlo, ¿no? Y para decirle, no, no, no te asustes. Porque es verdad que la apertura de cuentas bancarias normalmente no supone un problema en sí, lo que es la apertura en sí, no, no, por tener un origen británico no debería haber problema. En general, los bancos se rigen un poco también por lo mismo, ¿no? Que el origen lícito de los fondos. Pero sí, muchas veces ofrecemos esa posibilidad, es decir, hasta el último momento transfiere los fondos a nuestra cuenta, tenemos el blanqueo, lo acreditamos a nuestro banco y operamos por nuestra cuenta de cliente para facilitarle eso y ahorrarle coste. No, pero vamos, no solamente para la compra, porque después tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, tienen que agresir a luz, tienen que pagar agua, tienen que pagar la comunidad, tienen que pagar... Hay una serie de mantenimiento de ese bien adquirido que después va a tener una problemática por esas comisiones, es decir, que cada vez que yo ingrese dinero en esa cuenta, pues voy a tener una problemática, ¿no? Sí, no, sí, sí, eso es cierto, eso al final cabe dentro un poco de la negociación hasta donde pueda llegar con el banco, ¿no? Y nosotros intentamos hacerlo con la antibancaria en la que tenemos nuestra cuenta de clientes para ahorrarle al cliente cuando abre su cuenta, es decir, la abrimos con el mismo banco que nosotros tenemos para intentar negociar mejor las condiciones que vamos a tener. Perfecto. No sé, Ignacio, si tienes... Yo creo que está perfectamente explicado solamente apuntar que nosotros también como promotores tenemos la obligación de hacer con el cliente el proceso de PVC y de ese KYC, aunque el banco previamente lo haya hecho en la apertura de la cuenta, es decir, que por las cantidades que se va a hacer en la compra-venta y que nos vayan financiadas, pues tenemos que hacer ese KYC de conocimiento del cliente para la prevención del banque de capitales que a veces demora un poquito más en este caso del cliente que los propios trámites que genera la administración en España para que el cliente pudiera comprar la vivienda. Perfecto. ¿Alguna pregunta más que tengamos para los ponentes? ¿Alguno de los asistentes? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? ¿Nada más? Bueno, pues yo agradecerle a todos los asistentes. Me ha acabado una hora y cuarto antes, o sea, que aquí la cosa ha ido rápido. Hoy es bueno, si lo breve es bueno, lo que es bueno. Pues yo agradecer a todos los asistentes y a todos los ponentes la atención prestada esta mañana a la información que nos han suministrado y después estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda, cualquier consulta, cualquier necesidad que vayamos teniendo. Desde info.extenda.es estamos a vuestra entera disposición y cualquier necesidad que tenga la empresa, por supuesto, nos la pueden dejar a través de los distintos medios. Muchísimas gracias y buenos días, Felipe Arano. Muchas gracias. Gracias. Todo bien. Gracias. Gracias.